¡Muy buenas días, tardes, noches y noches! Todos te desean bienvenidos a su canal de Fútbol Americano Su Amaltación Y así es chicos, como lo están viendo en el título Tal parece que tenemos nuevo casco de Riddle Por una filtración de unas fotos ahí en Facebook Que realmente agradezco al suscriptor que me lo pasó por mi canal de Twitch Vamos a revisarlo, vamos a verlo porque esto está súper, súper calientito Así que, comencemos Así es chicos, tal parece que Riddle se dispuso a este contraataque de entre marcas Desde que este es mi mejor casco No, este es el mejor casco Riddle se vuelve a posicionar con un nuevo avance En el cual podemos ver este casco de aquí Llamado, al parecer, Riddle Axiom Esto es una filtración que se puso ahí por Facebook Por aquí Que a ver, vamos a decir la verdad El casco se ve muy fregón a mi punto de vista Perdóname que te lo diga así Se ve que tiene, aparte del panel frontal Que obviamente es característico del Riddle Como el Speed Flex que tenemos ahí Parece que tiene unos paneles a los lados Los cuales supongo que también Tomarán en cuenta o tomarán el papel De amortiguar los golpes laterales Lo cual va a ser muy interesante de ver También está muy, muy interesante El ver el nuevo aspecto de la barra Que quita por completo la barra de la parte superior Lo que nosotros conoceríamos como el pijo La barra simplemente pasa a ser como una barra de pateador No sé, es algo extraño Es difícil de ver Pero a ver Ahora analizando un poquito como la mecánica De cómo sería el impacto A ver, bueno Midiendo un poquito las fuerzas El impacto de la barra O va entre el casco y toda la estructura O entre la barra que afectaría como a la mandíbula del casco Básicamente con el barriquejo No sé, es un prototipo Bueno, no sé si es un prototipo No sé si es un final Al menos estas personas lo están usando No sé si lo pueden ver Se ve un casco muy, muy completo Muy interesante Me llama mucho la atención Bueno, lo estarán viendo aquí en pantalla Para que puedan verlo conmigo Como pueden ver Estos triángulos que se ven A la parte del lateral Como superior Se ve muy, muy extraño No sé Si el riddle speedplex Ya tenía la desventaja De que tenía esta fácil Manera de romperse Igual y por eso mismo Está más alargado La parte de aquí Que estoy señalando en el video Del paddle frontal Al igual que esta Igual y yo siento que este espacio aquí Es como para el escape de las fuerzas Y que no se quiebre tan fácil No sé Hay algo Veo también el visor Me llama mucho la atención Que aparece Aparentemente Tiene unos huecos aquí Como si fueran Los candados del speedplex normal Pero en la parte de abajo También tiene dos Entonces No sabría decir Si es una adaptación real De una persona O si realmente Este es el próximo casco de riddle No sé Lo estaremos viendo En las siguientes semanas Perdónenme si se lo subo Así de rápido Pero es que esta nota Al parecer Tiene fecha del 4 de octubre Gracias Bueno Lo estoy viendo De Football News MX Les voy a dejar el link Ahí por si lo quieren ver Ahí están los créditos Todo Y pues no sé Me parece muy interesante Ver como todas estas nuevas formas Toda esta nueva geometría De la oreja De la parte de atrás Al parecer También tiene un espacio Bastante Bastante grande Esto es una Review Muy por encima Porque no tenemos Nada confirmado No tenemos Un lanzamiento oficial Por la misma marca Más que estas simples Filtraciones Entre fotos Entre No hay video Iba a decir Entre foto y video Pero simplemente Estas fotos No sé Me parece un casco Muy interesante También puedo ver Por ahí En la parte de adentro Que es un poquito Como el Es un poquito Como la versión Top Del Speedflex Que se puede hacer A medida Me suena Porque no veo Ningún tipo de cámara O al menos A lo que veo aquí Si veo Por donde se puede Inflar la cámara Pero no veo Una cámara visible Se me hace Que los pads De los laterales Los cuales Tienen el orificio Que les estoy marcando También al parecer Tendrán como La alfombra Bueno no la alfombra Sino el amortiguador Que se tiene En el pad frontal Si no has visto Como es el pad frontal Por dentro De un RIDEL Speedflex O algo por el estilo Te dejaré este video Para que también Lo vayas a ver Y antes de que se me acabe La pila de la cámara Por favor Espero que no Pues dime a ti Que te parece Esta nueva filtración Este nuevo casco A mi me encantaría Tener el honor De hacerle una review Para ustedes en el canal Vamos a ver Si puedo hacer algo Ahí para conseguirlo Porque sin duda Se ve un casco Muy muy interesante Es que perdón Perdón si estoy volteando Aquí constantemente Pero es que no puedo Dejar de verlo Me llama tanta La atención Me llama Tanto la atención Muchísimas cosas Sería cuestión De analizarlo A fondo Porque les digo Que estas salidas Que puedo ver En la parte de atrás Son con Perdón si Perdón si termino El video aquí Pero es que se me acaba De acabar Se me acaba de acabar Vaya tonto Se me acaba de terminar La batería de la cámara Con la que estaba grabando Espero que lo demás Lo anterior se haya visto Pero como les digo Díganme ustedes Que les parece este nuevo casco Se ve bastante diferente A lo que tendríamos acostumbrado Como el Riddle Speed Flex normal Y las versiones Como top De Riddle Le decidieron Hacer una reestructura total A la parte de la barra A la parte de La estructura en si Del cascarón Ya veremos Que tal Que tan nuevas cosas Trae en la parte de dentro No se Me parece Como les digo Muy interesante Ojalá en algún futuro Poderles traer un video Para todos ustedes En el cual Describamos O digamos Cuáles son los verdaderos cambios Y cosas que se le agregan A este A este casco Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Ya se Es un video muy expreso Una Breaking New Ahí Todo raro Algo que no están acostumbrados Tampoco aquí en el canal Yo lo se Pero bueno Al menos espero que les haya gustado Que les haya servido Y pues nada Ahora si Para los que se quedaron En esta parte del final Les comento Que tenemos un server De disco En el que pasamos Todo este tipo de cosas Cuando hacemos directo video Charlamos Pasamos partidos de fútbol Todo Así que yo te recomendaría Que vayas aquí abajo En la descripción Al link Y le piques Y ahora si amigos Ahora si chicos Una vez dicho esto Espero que te haya gustado Compártelo con tus amigos Para ver esta reacción A ver que tal Y alguien ya lo tiene por ahí Nombre amigo Sería a mi Un honor Hacerle un revisado Y bueno amigos Yo me despido Soy un gusto Mi nombre es Armando Y ya saben que nunca Es buen momento Para rendirse Adiós